Compañeros, amigos, televidentes, muy buenos días, así es, yo ya me encuentro en el YACU, en donde el día de mañana se va a realizar este evento que se llama Luciernaguas. Ustedes pueden ver cómo ya se ha ambientado, porque esta va a ser una fiesta para los más pequeños. Para más detalles, nos encontramos con Natalia Dávila, ella es responsable de educación. Muy buenos días, bueno, estamos en un espacio diferente al que solemos ver aquí en YACU. Hola, sí, justamente hemos preparado este espacio especial para cerrar el verano. Queremos que nuestros hijos regresen al colegio con toda la fuerza, con todo el ánimo, así que en YACU vamos a hacer una fiesta infantil, la cual va a ser mañana, 24 de agosto, de 5 a 7 de la noche. Y están todos invitados, guaguas, mamás, tíos, abuelitos. Vamos a tener aquí este espacio de neón, vamos a tener una gran fiesta de burbujas, recorrido nocturno y proyecciones de Arcandina al aire libre. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cuál es la idea del museo? Sabemos que la función principal es crear también esta conciencia sobre el uso del agua, ¿no? Sí, a nosotros nos interesa mucho que las personas se acerquen al agua, no solamente como este elemento que nos permite mantener la vida, sino también desde sus distintas dimensiones. Cultural, cómo nos afecta económicamente, socialmente, cómo nos conecta a través de nuestros distintos aspectos como seres humanos. ¿Es gratis este proyecto o cuál es el valor? Tiene un costo muy accesible, 7 dólares para adultos y 3 dólares para niños. Nos decía que es desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Sí, y además también les invitamos a ver el YACU desde una perspectiva distinta, porque vamos a estar aquí en la noche, tenemos una vista espectacular de todo el centro. Y como les mostramos, estamos preparando estos espacios especiales, justamente para esta fiesta de cierre de verano. ¿A cuántos niños esperan recibir? Nosotros tenemos aquí las puertas abiertas, esperamos recibir 100, 200 niños, 200 familias aquí para darles esta alegría que hemos preparado acá. Bueno, importante mencionar que aquí se cuenta con el parqueadero para que quede en seguridad todos los autos. Sí, vamos a tener un parqueadero disponible. También ustedes pueden acceder por el espacio del Placer y de la Roca Fuerte con todas las seguridades del caso. Perfecto. Y por acá ya vemos al Dr. Nimbus, quien ya está aquí también con todos los pequeños. Dr. Nimbus, muy buenos días. Hola, hola con todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a poder ver mañana? Vemos que usted aquí ya está experimentando un poco. Claro, déjame mostrarte. Mira cómo se ve. ¿Cómo le ven? Rosado, fucsia. Se ve súper chévere, ¿no? ¿Cierto? Es una fórmula secreta solamente del Dr. Nimbus. Que si quieren que se les diga, tienen que venir el día de mañana, de 5 a 7 acá en el Yaco. ¿Qué más van a aprender los niños? Vamos a aprender a hacer burbujas de neón. Entonces vamos a poner, mira, vamos a poner esto por acá. Ayúdenme, chicos. Vemos que los niños también ya están participando. Desde hoy, recuerda, el evento es el día de mañana de 5 a 7. Dr. Nimbus, ¿cuáles son sus expectativas para mañana? Que vengan muchos niños, yo supongo. Claro, que vengan muchos niños, vamos a pasarla súper genial, vamos a, como ya les dijo la Nati, vamos a disfrutar el cierre del verano. ¿Y qué manera mejor que con una fiesta? Es súper increíble. Entonces vamos a moverle un poquito a las burbujas, lo vamos a batir y ahora sí. Miren todas estas burbujas. ¡Wow! Increíble. Las burbujas, pero mañana van a estar mejores. Ya lo escuchábamos el día de mañana, sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Están todos invitados para que disfruten de estas actividades por el fin del verano. Ya vemos cómo los niños se divierten, usted no se puede perder esta gran fiesta de neón. Esta información que tenemos, volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días.